Música Segundo bloque del Calamo, muy buenos días a los que recién se están sumando, recordamos que los acompañamos hasta las 9 de la mañana como lo hacemos todos los domingos, gracias a Dios. Ahora tenemos una información muy importante para brindarles, tomen nota, prepárense para que el Centro Islámico de la República Argentina tiene el agrado de invitarlos al curso de religión para niños y jóvenes, pensado y dirigido para todos los miembros de la comunidad entre 3 y 15 años, totalmente gratuito, esto es muy importante, en el curso podrán continuar nutriéndose de los principios de la fe islámica, la práctica del Salad, la lectura del Sagrado Corán, talleres, actividades recreativas y en ocasiones especiales salidas de esparcimiento junto a las familias. Además contamos con transporte para llevar y traer a los niños inscriptos y servicio de comedor incluido. Los esperamos todos los sábados de 10 a 13 y 20 horas en Humberto Primo 3052, para más información como figura allí en pantalla, 4932-5188. Yo gracias a Dios de pequeño también tuve la oportunidad de ir a dichas clases, así que es muy importante también que manden a sus hijos. Ahora continuamos con vos Nadia. Gracias Haledi, nosotros ahora vamos a pasar a ver un informe en el que el profesor Ricardo Elía nos va a contar sobre la importancia del agua en el Islam. El agua es un elemento muy importante en el Islam. Se puede decir incluso que el agua es tal vez uno de los elementos diarios del musulmán o la musulmana. Hay una famosa frase de los especialistas que dice que la civilización islámica es una cultura del agua. En primer lugar, el agua es en el Islam la purificación. Tenemos por ejemplo la purificación ritual, que la conocemos con el nombre árabe de al-budú, que es una necesidad básica obligatoria para el musulmán o la musulmana antes de realizar su oración ritual. Por eso vamos a encontrar, por ejemplo, que hay fuentes, que hay lugares especiales, donde hay canillas, grifos, donde los musulmanes justamente hacen esa purificación con el agua previo a realizar la oración ritual. Pero al mismo tiempo esa purificación, que es el agua, tiene otras connotaciones. Por ejemplo, vamos a encontrar que hay toda una tradición en el Islam que está considerado como el zakat, o sea, la limosna o la contribución social, cuando el musulmán o la musulmana utilizan el agua para, por ejemplo, calmar la sed a los humanos o incluso dar de beber a los animales o incluso regar o utilizar el agua para el cultivo y entregar así a las plantas y a las flores. Eso es también zakat, eso es limosna y está recomendada, por supuesto. Pero justamente es el sagrado Corán el que habla, donde vamos a encontrar, o sea, el libro por excelencia de los musulmanes, donde vamos a encontrar una gran cantidad de menciones respecto del agua. Y por ejemplo, en la Sura Jud, en la Sura 11, en la Leya o versículo 7, vamos a encontrar donde se dice que el trono de Dios está sobre el agua. La interpretación es que justamente la creación partió o viene desde el agua. Y justamente la ciencia eso lo demuestra que todos los seres, todos nacieron del agua. Y más precisamente vamos a encontrar luego que en la Sura 21, o sea, en el capítulo 21 del Corán, más precisamente la Leya y el versículo 30, dice, que hicimos nacer a todo ser viviente del agua. Ahí está más claro todavía y confirma, por supuesto, la ley anterior. Vamos a encontrar toda una serie de elementos en la cultura islámica, por eso decíamos la cultura del agua anteriormente, donde, por ejemplo, vamos a encontrar los canales, que justamente el canal es una palabra que proviene del árabe kanat, o sea, un pasadizo por donde se filtra el agua para regar. Incluso la palabra noria, donde vamos a encontrar que el nombre viene de nuair, que significa gruñir, y está relacionado justamente a que la noria cuando gira y distribuye el agua hace un chirrido. Bueno, así hay toda una serie de elementos relacionados con el agua en la vida diaria, que tienen que ver justamente con la civilización islámica, porque justamente el agua para el islám es purificación, es higiene, es vida, pero también es espiritualidad. Vamos a seguir sobre este tema y otros en próximos programas y agradecemos por vuestra atención. As-salamu alaykum, que la pasen con todos ustedes. Agradecemos al profesor Ricardo Elía por su explicación y ahora vamos a pasar a esta sección tan ansiada, las recetas del aceite. Nuevamente volverá a cocinar con nosotros el chef Abdala, esta persona tan reconocida en el ámbito gastronómico y hoy nos va a enseñar a hacer quep de crudo. Y llegamos nuevamente al club sirio-libanés de Buenos Aires, a Yacucho 1496, para cocinar con el chef Abdala, que nuevamente vuelve a recibir al cálamo. Salamu alaykum y otra vez un fuerte aplauso para recibir. Bueno, muchas gracias, Halen. Bueno, nosotros te recibimos de plama y vos nos recibís aquí. Claro que sí. Mirá, hoy vamos a completar con un platito muy tradicional para nosotros. ¿Cuál es? Digamos, nuestra manera de comer es una gran picada que se llama mesa. Sí. Que en algunos casos lleva hasta 40 platillos diferentes, entre platitos fríos y calientes. Es la palabra mágica en los países árabes. Correcto. Uno pide eso y te traen... Mirá, en el Líbano hay un hermoso río, al Bardauni, donde hay, no sé, 20, 30 restaurants, que en esas noches milagrosas que tiene mi querido Líbano. Es un placer realmente, a orillas del río, disfrutar de un mesa bien abundante, bien completo. Hoy vamos a hacer algo que lo hacía mi abuela, pero no como lo estoy haciendo yo ahora. Lo hacía con el mortero. Es el keppe, el keppe naie, el keppe crudo. Que a alguno le da miedo probarlo. Yo te digo, me crié con keppe naie. Yo también. Y acá estoy. Claro, ahí está. Invitamos a aquellos que no son de origen árabe, que nunca lo hicieron, que lo preparen porque es digno de probar. Sí, es un rico plato. Bueno, ¿y por dónde sería el primer paso para arrancar? Mirá, fundamental, una carne excelente. Limpia, sin grasa, sin nervios. Obviamente le tenés que encargar a tu carnicero que te la prepare así, o tomarte en tu casa el trabajo de prepararla. Claro. Bueno, vamos a condimentarlo. Sal a gusto, ¿no? Un poco de sal a gusto. Sí, no es exagerada porque ahora va a llegar a dar el trigo y el trigo obviamente también va a absorber un poco de sal. Pimienta blanca. Pimentón. Esto le da el sabor. Le da sabor, le da color. Comino. El comino es una especie importantísima para la carne. Y un toquecito de ají molido. Bien. ¿Cuáles de los ingredientes se pueden obviar si alguno no lo puede conseguir? El que quieras. Ah, bien. El que quieras. Bueno, vamos a nuestro aparato infernal. Sí. Sacamos. ¿Lo lograste? Sí, lo logré, lo logré. Fantástico. Yo también estoy aprendiendo a cocinar con el chef Abdala, que tuvimos muchas repercusiones en las salidas que tuviste en el cálamo. La gente quiere que venga saltísimo. ¿Buenos comentarios? Muy buenos comentarios, sí. Si quieren venir a comer, todos. Bienvenidos. Bueno, ahora cuando la carne quede bien, bien molida, la vamos a volcar en este bowl y vamos a agregarle el trigo, el vórbul extra fino, que está hidratado. Yo te diría que ya está, Jalé. Ahí está, perfecto. Permitime. Sí, como no. Lo saco. Este trabajo es bueno hacerlo, sobre todo en verano, con agua helada, para que la carne mantenga toda su frescura. Bien. Hemos procesado toda la carne. ¿Y aproximadamente cuánto tiempo demora? Mirá, hay que procesarla muy, muy a fondo. Debe quedar un fino paté. Mi tía abuela estaba dos horas o tres con el mortero. Bueno, el vórbul hidratado. Vamos a poner más o menos la mitad de la cantidad de carne. Bien. Lleva de vórbul. Y ahora sí, lo vamos a ir amasando con agua helada. Mirá, cuando se come y sobra. ¿Qué hacemos con esa sobra? Claro, es el kepe frito. Ah, bien. Se hacen bolitas que pueden ir rellenas con carne, verdeo y nuez. O simplemente el kepe que hecho bolita. Bueno, ya lo tenemos listo. Sí, lo mostramos a cámara. Por favor. ¿Están viendo? Bien. ¿Cuál es el otro paso? Bueno, ahora lo vamos a poner en esta fuente que vamos a llevar a la mesa. Tiene buena cara este kepe, ¿eh? Sí, sí, sí. El aroma les digo a ustedes que nos están siguiendo en su casa o de cualquier lado del país, del mundo. Que ya tengo ganas de probarlo. Y ya lo vas a probar, ¿eh? Bueno, ahora para terminarlo, le hacemos con un tenedor. Ah, la presentación. Claro, un surco. Como siempre, bueno, agradecerte, pero antes tenemos que repetir los ingredientes para que la gente pueda notar. ¿Cómo no? Para nuestra receta de kepe benaye vamos a utilizar nalga o bola de lomo muy limpia y totalmente desgrasada. Bueno, ya estamos a punto de probar el kepe benaye, el kepe crudo. ¿Qué le podemos agregar? Mirá, yo en este momento le estoy poniendo unos gajitos de cebolla que acompañan muy bien el kepe crudo y puede ser algunas rodajitas de rabanito, por ejemplo, para darle color al plato. Pero se come solo también. Igual mucho color, después pierde el color porque la gente lo come. Acá lo tenemos. Yo como siempre, que ya sabés cómo es esta sección, termino probando en nombre de todos los televidentes que son muchos. Te agradecemos y dejamos la puerta abierta para seguir cocinando contigo. Bueno, te agradezco yo a vos. A ver, voy a probarlo. Por favor. Vamos a ver con pan, como hacen todos los árabes, comen así sin tenedor. No voy a agarrar cebolla porque fue el aliento. ¿Está bueno? Muy rico. Agradecemos al chef Abdala. Yo ya soy una experta en kepe crudo, no sé vos, pero... ¿Vos sos experta? ¿Cuándo vas a cocinar entonces? Voy a traer, voy a traer al piso. ¿Traé o no? Prometo, prometo. Si no hay recetas del aceite, vale repetir alguna receta porque cada uno tiene su toque. Algún día lo voy a cocinar, sí. Bueno, y yo que estoy comiendo cada vez más en todas las recetas, pero bueno, uno también prueba en nombre de ustedes que están del otro lado. Ahora vamos nuevamente con una información muy importante para brindarles a todos ustedes, ya que en el Instituto de Cultura e Idiomas al Andaluz, curso de idioma árabe para adultos, el Centro Islámico de la República Argentina, informa sobre las clases de idioma árabe para adultos, ciclo 2014, en el Instituto de Cultura e Idiomas al Andaluz. Contamos con seis niveles de aprendizaje y dos de conversación, módulos de dos horas y una vez por semana, grupos reducidos, aranceles accesibles, profesores nativos y abiertos a toda la comunidad. Los esperamos los días sábados de 9 a 13 horas en nuestra sede de Humberto Primo 3048, en el barrio de San Cristóbal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para informes e inscripción, lunes a viernes de 9 a 18 horas al 4931 3577, internos 102 o 104. Y si no, los días sábados al 49325188 o vía mail secretaria.sira.islam.com.ar. Si no llegó a anotar, no se preocupe, porque toda esta información la vamos a poner en las redes sociales. Pulgar arriba siempre, así tienen que hacer en Facebook. Nos buscan en Twitter también, arroba el cálamo. Y la consigna del día es, ¿qué temas quieren que comentemos en el bendito mes de Ramadán? Que recuerden, a partir del sábado 28 de junio vamos a estar de 6 a 6 y 30 de la mañana durante todo el mes. Quédense ahí, que enseguida volvemos con más El Cálamo. ¡Gracias!